Se llevó a cabo la socialización de la Mesa Distrital de la Diversidad Sexual en donde se expusieron los estatutos que la rigen y que tienen que ver con las veedurías, consultorías, proyectos y acciones que involucren a personas pertenecientes de la comunidad LGTBIQ+, de Barranca Bermeja. Estamos próximos a una elección de la Mesa Distrital de la Diversidad Sexual en el distrito de Barranca Bermeja, por lo tanto, era necesario socializar los estatutos que van a regir estas elecciones. De acuerdo a esto, este 26 de diciembre se llevará a cabo las elecciones de las personas que conformarán esta Mesa de la Diversidad Sexual en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Por tal motivo, la invitación está abierta para participar. Vinimos a trabajar sobre el tema de los estatutos, se escucharon las diferentes propuestas por activistas y personas de los sectores LGBT. Se ha venido haciendo un trabajo de parte de la Administración Municipal muy buena para garantizar la participación de los sectores LGBT. Hoy dejamos también esas inquietudes que teníamos un poco para mejorar este aspecto de participación, pero vamos por buen camino para el tema de la elección de la nueva Mesa LGBTI. Pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, entregaron un balance positivo en las actividades de inclusión a esta población que busca mejorar su calidad de vida en la ciudad. Es positivo porque hace algunos periodos esta mesa ha estado desierta y ya con toda esta concertación que se dio frente a los lineamientos para su elección, se puede dar como tal una verdadera mesa que direccione los recursos y direccione las acciones que se van a emprender con la comunidad LGTBIQ. La elección para la Mesa Distrital de la Diversidad Sexual se llevará a cabo este 26 de diciembre en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social a partir de las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.